Es una gran oportunidad. Este tipo de eventos nos brindan información que nos van a dar esas pautas que necesitamos para mejorar la eficiencia de nuestras empresas. Se comparten tendencias de mercado, estamos en contacto con los proveedores. Porque conoces a mucha gente, conoces las necesidades, los problemas de otros, conoces las mejores prácticas. Porque aglomera a estos nichos de mercado que estamos interesados en generar una rápida transición para la electromovilidad y hacerlo de forma eficiente. El networking que se hace sin duda es importantísimo para el negocio de las arrendadoras en México. No solo por los temas que se tratan, sino también por el networking que tú puedes conocer. Es increíble porque conoces nueva gente y puedes capitalizar nuevas oportunidades. Así que encontramos a esos proveedores, a esos socios estratégicos que nos van a ayudar a lograr nuestros objetivos. Este tipo de eventos te ayuda a conectar con la gente, a conectar con las personas, con la gente y con los líderes que están liderando en este caso el mercado, en la parte de flota, en la parte de conectividad. Y ha sido de verdad un gran evento. Yo los quiero felicitar porque nos vamos muy enriquecidos de contenido importante y muchas tendencias del sector.